Ricardo Gareca confesó que está preparado en caso sea despedido como entrenador de Chile y confirmó qué equipo le gustaría dirigir. El Tigre sorprendió a todos. Así iniciamos con las novedades futboleras del día de hoy. Empezamos mis cracks de gol viral. En medio de la crisis con Chile, Ricardo Gareca confesó a dónde le gustaría volver a ser DT. El entrenador argentino ha dejado en claro que hay vida más allá de la selección de Chile, por lo que una posible destitución no terminaría con su carrera como técnico. El fútbol, como la vida misma, está lleno de ciclos. Ricardo Gareca, quien alguna vez fue venerado como el estratega que llevó a Perú a su primer mundial en más de tres décadas, hoy enfrenta una realidad mucho más compleja al mando de la selección de Chile. Desde la Copa América 2024, la Roja no ha conseguido una victoria oficial y la reciente derrota en casa ante Bolivia, 2-1, ha desatado una tormenta tanto en los medios como entre los hinchas. El equipo sureño se encuentra en la novena posición de las eliminatorias sudamericanas 2026 con 5 puntos. Este contexto ha puesto en duda el futuro del Tigre, quien ya empieza a contemplar su próximo destino y lo que ha revelado es música para los oídos los hinchas de talleres de Córdoba. Tengo una historia fuerte en talleres. Si en algún momento se da la posibilidad de volver, lo pensaría sin problemas, afirmó Gareca en el programa chileno La Mesa del Fútbol. Esta revelación no pasó desapercibida en el mundo del fútbol argentino, especialmente en Córdoba, donde los hinchas de talleres todavía recuerdan con afecto su etapa como entrenador en los años 90. Ricardo Gareca no es un extraño en Córdoba. Su paso por talleres dejó una huella indeleble, tanto en el club como en los hinchas. Durante su etapa como entrenador en los años 90, supo devolverle al equipo una identidad competitiva y logró llevarlo a lo más alto del fútbol argentino con el regreso a primera. Llegó en 1996 tras la salida de Osvaldo Sosa y rápidamente construyó un equipo competitivo en la primera B nacional. Bajo su dirección, Talleres se convirtió en protagonista de la categoría, destacando por su solidez y capacidad de juego y logrando victorias memorables como el histórico 5-0 ante Belgrano el 16 de noviembre de 1996, la mayor goleada en la historia del clásico cordobés en el profesionalismo. La consagración de Gareca llegó en la temporada 1997-98, cuando Talleres enfrentó nuevamente a Belgrano en la final del campeonato de la primera B nacional. En una serie muy disputada, el equipo dirigido por el Tigre se impuso en los penales logrando el ansiado ascenso a la primera división. Esta victoria consolidó al equipo y sentó las bases para lo que sería uno de los mayores éxitos internacionales del club. El Tigre dejó huella en Talleres. Un año después, en 1999, Gareca llevó a Talleres a lo más alto a nivel continental al conquistar la Copa con Mebol, el primer título internacional del club y el segundo bajo su mando. Este logro no solo destacó en la historia de Talleres, sino que posicionó a Gareca como un técnico de renombre en Sudamérica. Durante su etapa, jugadores como Diego Garay, Daniel Albornoz y Javier Villarreal se formaron bajo su liderazgo, convirtiéndose en referentes históricos del club. Con 64 victorias, Ricardo Gareca se consolidó como uno de los entrenadores más ganadores de Talleres. Aunque tuvo etapas posteriores en 2001 y 2007, ninguna de ellas alcanzó el éxito de su primera gestión, que quedó grabada en la historia del fútbol cordobés. Resultados de Ricardo Gareca como DT de Chile. Ricardo Gareca asumió oficialmente el cargo de director técnico de la selección chilena el 1 de marzo de 2024, con la misión de revitalizar a La Roja y llevarla de nuevo a los primeros planos del fútbol sudamericano tras años de resultados irregulares. La llegada del Tigre generó grandes expectativas debido a su exitoso paso como DT de Perú, donde logró clasificar al equipo al Mundial 2018 y alcanzar una final de Copa América 2019. No obstante, desde su debut como entrenador, el argentino no consiguió una victoria en partidos oficiales. Hasta el momento, sus únicos triunfos fueron en encuentros amistosos, destacando las victorias contra Albania 3-0 y Paraguay 3-0. A pesar de esos resultados en duelos preparatorios, La Roja tuvo dificultades para trasladar ese rendimiento a competiciones más exigentes. Durante la Copa América 2024, el equipo chileno mostró un rendimiento discreto, empatando 0-0 contra la Bicolor y Canadá y perdiendo 0-1 frente a Argentina, lo que provocó una eliminación temprana. La situación no mejoró en las eliminatorias al Mundial 2026, donde los sureños sufrieron duras derrotas. Otra vez 3-0 frente a la Albiceleste y más recientemente, una caída histórica por 1-2 ante Bolivia en Santiago, un resultado que generó fuertes críticas hacia el equipo y su cuerpo técnico. Chile en la tabla de posiciones de las eliminatorias 2026 han pasado ya ocho fechas y el equipo no logró encontrar la regularidad en estas eliminatorias. Con Gareca al mando, los resultados no han sido los esperados y la sombra de una tercera ausencia consecutiva en la Copa del Mundo comienza a cernirse sobre Chile. Actualmente, La Roja se ubica penúltima con apenas 5 puntos solo por delante de Perú, 3, que también cayó ante Ecuador en esta última fecha. Si bien la distancia con la zona de repechaje no es insalvable, el margen de error es cada vez más estrecho. En un panorama en el que 6 selecciones clasifican de manera directa y una accede a la repesca, Chile quiere recomponer su rumbo rápidamente para no quedarse una vez más fuera de la máxima cita del fútbol mundial. Se viene en Brasil, L y Colombia. Mie. No, no, no. O sea, tal vez en algún momento se da la desaposibilidad. Lo que pasa es que viene haciendo muy bien las cosas tal vez últimamente. O sea, los técnicos que ha designado, ha hecho grandes campañas. Y yo no, es que solamente estoy atado a una selección. No, o sea, ahora tengo un compromiso con la selección de Chile y que lo pienso cumplir hasta la última consecuencia, por lo menos de mi parte. Pero eso no significa que cuando yo termine mi ciclo en Chile solamente te ha abocado a nivel de selección, ¿no? O sea, también me gusta, me interesa el club, los clubes. Así que en ese aspecto, mi carrera es una... A parte de Córdoba ser una provincia que me gustó toda la vida, que me ha tratado bien, que me siento cómodo. Bueno, el club... Tengo una historia también con el club fuerte, entonces, por supuesto que en algún momento donde se diera esa procedura, me tendría problemas. Siempre Chile, bueno, ha sido competitiva. Lo que pasa es que las ambiciones siempre son importantes. Entonces, volver a encontrarse nuevamente, tener esa selección que le permite estar en un mundial, ser protagonista en las competencias que hay que disfrutar. Entonces, es un proceso, lógicamente, que viene ya con dos mundiales, dos mundiales que para afuera. Entonces, viste, que, lógicamente, que lleva con el tiempo seguramente a replantear algunas cosas, no solamente turbolísticamente, sino también de ver quiénes son los jóvenes que se pueden llegar a ir asomando. Pero estar en ese proceso, ¿no? En un proceso de ver y de encontrar, y solo cuanto antes pueden encontrar, una selección que dé resultados, ¿no? Pero ayer, diputamos la roca de la eliminatoria, entonces, ya transcurrió ocho partidos de la eliminatoria. Entonces, bueno, estamos en ese proceso que, tanto antes, pudo acertar mejor para todos. Y yo creo que lo más importante es un poco volver a encontrarse, estar viviendo los jugadores, los muchachos que de cuanto pueda estar teniendo oportunidades. Hace poquito se ha retirado bravo. Entonces, hoy en día los muchachos que están, sobre todo desde la época dorada, que ellos le llaman a la selección, son muchachos de 37 años, de 36 años. Entonces, bueno, siguen contando a las futuras figuras de la selección. Entonces, estamos en esa búsqueda. Nadie quiere ver a la selección cómo está. Entonces, yo entiendo eso, ¿viste? No, soy un hombre, ¿viste? Toda la vida es el fútbol, ¿viste? O sea, que somos gente preparada. Nosotros somos profesionales que permanentemente estamos rodeando el resultado, ¿viste? O sea, vamos colo a colo por los resultados. Entonces, soy un profesional que vive de esto, que me dedico a esto y que sé que cuando la cosa no funciona y cuando los resultados son nada, la gente está sensible, los jugadores opinan, los técnicos hablan, el periodismo critica. Entonces, es algo normal que sucede en todos lados, así que no, de parte mía no tengo ningún problema. O sea, no, la verdad que estoy enfocado en el trabajo que tengo que hacer, más que nada. Y bueno, mis amigos futboleros, así despedimos una nueva edición deportiva más del canal. ¿Crees que Ricardo Gareca se ha despedido como DT de Chile? Nos vemos en un siguiente video.